Como Jamel Yamit Cárdenas Calvo fue identificado el presunto agresor del patrullero de la Policía Nacional herido a puñal en la primera etapa del barrio Ciudadela 450 años de Valledupar en medio de un procedimiento. Según los detalles develados por la Fiscalía 14 Seccional Uri, Cárdenas Calvo agredió a Ronald Murillo quien labora como integrante de la patrulla cuadrante 21 adscrito a la estación de policía Valledupar cuando se dispuso a detenerlo para solicitarle los documentos de identidad Pese al relato del ente acusador y los elementos materiales probatorios descubiertos en la audiencia preliminares por los cuales le imputaron la conducta punible de violencia contra el servidor público el joven aprendido no se llanó a los cargos Sin embargo el sujeto de ocupación barbero que en medio de una revisión de documentos violentó con un puñal a un patrullero no le fue impuesto medida de aseguramiento privativa de la libertad sino que fue cobijado con domiciliaria por parte del juzgado cuarto penal municipal con funciones de control de garantías